Bueno, hoy estamos haciendo el cierre de la carrera de Tecnicatura en TV Digital, el cierre anual, que tiene que ver con mostrar todo lo que se ha venido haciendo durante el año y también un poco lo del año pasado, que por ahí siempre queda algo pendiente. Pero la idea también es que los chicos, además de trabajar en estos formatos para probar una materia, lo puedan hacer en función de mostrárselo al público, de exhibirlo, de que eso de alguna manera tome conocimiento también la opinión pública. Estamos muy contentos porque los chicos siempre priorizan todo lo que es la temática provincial, perfiles de La Rioja, temáticas de La Rioja, y eso a nosotros nos encanta porque es de alguna manera mostrar también lo que nosotros tenemos y en una de esas mostrarlo también en otras provincias y en otras plataformas donde realmente se puede apreciar lo que se hace y quiénes están en La Rioja, ¿no? Así que, bueno, muy contentos por eso de cerrar este ciclo lectivo con algunos inconvenientes, como todos sabemos, paros y demás, pero por suerte se ha podido cerrar el año con éxito. Bueno, contentos ya de cerrar un poco el año. La verdad, hemos generado unos trabajos audiovisuales muy interesantes. Pudimos trabajar con un documental, una banda de blues de La Rioja, que ha tenido una trascendencia bastante importante a lo largo de muchos años y, bueno, con la carrera de Televisión Digital tuvimos la posibilidad de aprender algunas materias, como fue documental, guión, y pudimos poner en práctica eso, generando un producto audiovisual bastante interesante que, bueno, va a ser presentado hoy acá en las muestras de fin de año. Hace cinco años que está esta carrera y uno puede hacer el balance de cómo han ido evolucionando los formatos y de qué manera los chicos se han ido adaptando a los nuevos recursos, a las nuevas pantallas, a todo lo que hoy nos ofrece el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, es como que llegar hoy a un 2018 y ver lo que los chicos pueden lograr, a veces con dispositivos simples, comunes, que tienen a mano, es realmente asombroso porque no requiere, digamos, de tener un equipamiento de última generación, sino tener ideas, saber qué contenido se van a llevar adelante. Así que, por suerte, estamos muy contentos con esos resultados.